Y lo que mucho me mueve es que tantos son hombres. Me encanta ver tantos. Juntamente con el llamado a predicar, tiene la responsabilidad de prepararnos para esta tarea tan privilegiada. El Dr. Jorge Oscar Sánchez presenta los elementos fundamentales de la predicación en el curso Comunicando el Mensaje. Carlos Spurgeon ha sido llamado el príncipe de los predicadores del siglo pasado. Le tocó ministrar en la Inglaterra que vivió tremendos avivamientos bajo la visitación especial del Espíritu Santo. Tuvo un ministerio muy notable. Muchos inclusive lo consideran el príncipe de los predicadores de los últimos 2.000 años. Todos los domingos le tocó ministrar a una multitud de más de 10.000 personas, 20.000 personas la mayoría de las veces. Fue un ministerio notable. Su influencia perdura hasta el día de hoy, a pesar de que él ya está con el Señor desde hace más de 100 años. La colección de libros que dejó sobre sermones que él predicó es una de las joyas de la literatura evangélica. Un día hablando a sus jóvenes estudiantes sobre el tema de la predicación y cómo elegir un buen texto sobre el cual fundamentar el sermón, les daba varios ejemplos de lo que nunca se debería hacer. Él en su largo ministerio le tocó vivir en carne propia algunos ejemplos que no eran los mejores. Y, por ejemplo, menciona que un día en el funeral de un diácono de la iglesia, alguien escogió como texto aquel versículo que dice, Y murió el mendigo. Bueno. Cuenta que en otra ocasión alguien fue llamado a dirigir la palabra a un grupo de magistrados de la corte de justicia y escogió como texto, No juzguéis para que no seáis juzgados. Y él sigue dando varios ejemplos más. Ustedes lo pueden encontrar en su libro sobre la predicación, titulado Discurso a mis estudiantes. Realmente, en estas clases que hemos comenzado, hemos venido abarcando los distintos aspectos de la comunicación del mensaje. Estuvimos hablando de lo que es la predicación, por qué es la tarea más gozosa y al mismo tiempo la más difícil, por qué es la más relevante. Y luego comenzamos a ver los aspectos prácticos de la comunicación del sermón. Charlamos acerca de la audiencia. Charlamos acerca del tema que vamos a presentar. Charlamos acerca del propósito que nos mueve a presentar ese sermón. Y lógicamente hoy el tema es, ¿cuál será mi texto? Si sé a quién me voy a estar dirigiendo. Si sé por qué quiero dar el mensaje. Si sé de qué quiero hablar. Entonces, ¿sobre qué párrafo de la Biblia lo voy a fundamentar? Es un tema importantísimo, porque en última instancia, ustedes y yo queremos comunicar la palabra de Dios, no nuestras ideas personales. Por lo tanto, ¿cómo reconocemos un buen texto? ¿Qué criterio utilizamos para escoger la base del sermón que vamos a comunicar? Este es el tema de esta lección. Bienvenidos nuevamente. Un gusto de estar con ustedes y confiamos que los minutos que tenemos juntos van a ser para nuestra mutua edificación. Finalmente, ha comenzado el proceso. Usted sabe a qué audiencia se va a estar dirigiendo en particular. Sabe cuál es la ocasión. Y lógicamente, cuando hablamos de la elección de un texto, la audiencia y la ocasión es el primer factor a tener en cuenta. Como dijimos en una de nuestras primeras clases, si a usted le piden hablar en una boda, en una reunión de jóvenes, en un culto de domingo, en una conferencia de misionera, usted tiene ciertas limitaciones en el tema que puede compartir. Es más que obvio. Pero inclusive, dependiendo de quién sea usted, si está haciendo los primeros pasos, el tema es distinto. Si ya tiene algunos años en la tarea y lo invitan a predicar, muchas veces ocurre que las iglesias que nos invitan o si hay un congreso, una convocatoria especial, ustedes saben, hay un tema escogido que alguien estudió, que alguien preparó de antemano, y nos dicen, bueno, pastor, hermano, usted comparta sobre tal tema específicamente. Cuando el tema ha sido escogido por los demás de acuerdo a un programa preseleccionado, entonces nuestra mira ya está enfocada en un cierto sector. No podemos andar cambiando de tema. Hay que buscar los versos, los pasajes de la Biblia que hablen de ese tema, y obviamente que la elección prácticamente está hecha. No es cuestión de andar sudando mucho. Acerca de cuál será el fundamento de mi mensaje, cuál será el fundamento bíblico. Pero lógicamente, la ocasión y la audiencia tienen tanto que ver. Ahora, segundo factor que tiene mucha importancia en todo esto es, si usted es alguien que habla todos los domingos a la iglesia, o es alguien que habla ocasionalmente. Por ejemplo, yo crecí en un ambiente donde no había pastores a tiempo completo. Más bien, un grupo de hermanos compartían la plataforma todos los domingos. El pastor principal hacía, el anciano debería decir, no pastor, ya que el título no era muy bien mirado en nuestra denominación. Él hacía una lista y distintos hermanos ocupaban la plataforma. Y estoy hablando del culto del día domingo. Lo que ocurría era que cada predicador traía su propio tema. Y no era nada fuera de lo común que, por ejemplo, en un mismo mes, uno escuchara dos y hasta a veces tres sermones de Nicodemo. Ocurría, afortunadamente no tan a menudo, pero era uno de los peligros. Entonces, ante esta situación, implica ciertos problemas, ciertos desafíos. Ahora, todo depende a quién se va a estar dirigiendo usted. Un aspecto fundamental de la predicación es tener un calendario. Saber a quién me voy a estar dirigiendo y por cuántas semanas. Si usted es maestro, por ejemplo, de la escuela dominical y le piden, bueno, por el primer semestre, cubrí un cierto tema. Allí ya hay ciertos parámetros que tenemos que obedecer. Pero si usted, por otra parte, es el pastor de una iglesia y su responsabilidad es alimentar al rebaño durante un año o varios años, la cosa cambia completamente. Entonces, ¿qué tipo de alimento vamos a servir? Por supuesto, queremos hablar de la palabra del Señor, no hay ninguna duda. Pero, una vez más, ¿qué criterio vamos a utilizar? Y aquí vienen conceptos muy diferentes. Vamos a centrar nuestra atención en el culto del día domingo específicamente. Porque creo que esta es la actividad principal. Todas las otras actividades pueden obedecer los mismos principios que estamos sentando para esta actividad. El culto principal es cuando toda la iglesia está junta, cuando la mayor cantidad de personas se han congregado para escuchar la palabra del Señor. ¿Qué criterio vamos a utilizar? Bueno, hace un momento atrás les presenté el nombre de Carlos Spurgeon. Él predicó por muchos años y tenía conceptos muy definitivos en cuanto a qué debía ser la predicación y cómo debía ser presentada. Ustedes, por ejemplo, pueden tomar cualquiera de sus libros. Este es uno de los volúmenes, es el número 37 de los sermones que él predicó. Y si ustedes pudieran abrirlo, y estoy seguro que tal vez algunos de ustedes lo tienen, lamentablemente no están disponibles en español. Ustedes verían que este grueso volumen de más de 600 páginas contiene los sermones de Spurgeon por un año. Ahora, él era de la idea que el texto, el sermón, lo debemos recibir directamente del Señor y que inclusive teníamos que esperar hasta el sábado a la noche o inclusive hasta una hora antes de empezar el culto. Ahora, Spurgeon indudablemente ha sido un genio porque cuesta creer que habiendo recibido un sermón una hora antes del culto pudiera predicar por dos horas como lo hacía habitualmente y llenar todas las páginas que llena aquí. Ahora, cuando ustedes ven los libros de él de predicación que contienen los sermones de un año, van a encontrar con que, por ejemplo, este volumen que tengo aquí en mis manos tiene 37 sermones y los textos que abarcó van desde Génesis, 2 de Génesis, 2 de Éxodo, 1 de Números, 1 Samuel, 2 Reyes, Crónicas, Salmos, Isaías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Miqueas, Sofonías, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, 2 Corintios, Gálatas, Efesios, Hebreos y 1 de Apocalipsis. Spurgeon era absolutamente contrario a la idea de mantener un calendario de predicación, de predicar en series. Decía que era imposible anticipar las necesidades que la congregación iba a tener en un determinado momento y, por lo tanto, prefería la libertad de escoger en el momento que iba a estar compartiendo. Por lo tanto, todos sus temas, estoy seguro que con el paso de los años, los años abarcaron lo que el apóstol Pablo decía, todo el consejo de Dios y con lujo de detalles, pero nunca lo hacía sucesivamente. Esta es una manera de llevar adelante la tarea. ¿Hay otra manera? Bueno, eso es lo que justamente quiero contestar en la próxima pregunta. Spurgeon tenía convicciones muy firmes en cuanto a cómo debía hacerse la tarea de predicar el mensaje. Pero hay otros predicadores que han sido tan efectivamente utilizados por el Señor que han mantenido opiniones un tanto diferentes. Uno de mis mentores ha sido el Dr. Martin Lloyd-Jones. El Dr. vivió una vida inspiradora desde comienzos del siglo XX hasta el año 81 cuando pasó a estar con el Señor. Tuvo dos ministerios muy notables, uno en Gales y luego a partir de la Segunda Guerra Mundial en la ciudad de Londres, pastoreando una congregación muy grande de miles de personas. A diferencia de Spurgeon, él creía en la importancia de predicar en series. Tal es así que aquí en mis manos ahora tengo estos dos volúmenes que ustedes alcanzan a ver. Son dos volúmenes bien gruesos. Y vienen de una serie que predicó sobre el libro de Romanos los viernes a la noche. Este era el culto de estudio bíblico. Pero él nunca predicó en ninguna de sus reuniones si no lo hacía con una serie. Los viernes a la noche enseñó Romanos por 14 años. Y estos dos gruesos volúmenes que tengo aquí en mis manos son los sermones de Romanos capítulo 8 únicamente. En mi oficina tengo el resto de la serie. Son aproximadamente unos 10 volúmenes. Y todavía se están publicando. Los domingos a la mañana, para edificar la iglesia, y no desde un punto de vista técnico, ni porque en cierta manera estos volúmenes, alguien podría decir, son comentarios verbales. A fin de alimentar a la congregación prácticamente, el día domingo a la mañana, predicó sobre el libro de Efesios. Y estuvo ocho años predicando sobre el libro de Efesios. La serie, creo que está comenzando a ser publicada en español. Hay uno de esos volúmenes. Y allí estaba. Una riqueza de contenido increíble. Los domingos a la noche, predicaba para una audiencia principalmente de personas que no conocen al Señor. Y también utilizaba series. No tan largas, pero series también. La ventaja, decía el doctor Lloyd-Jones, es que el mismo Espíritu Santo que nos puede guiar, inclusive una hora antes de comenzar el culto, como pedía Spurgeon, es el mismo Espíritu Santo que nos puede guiar en el comienzo del año, cuando pedimos, Señor, ¿qué quieres que sirva a tu pueblo? Por lo tanto, mientras Spurgeon, con un ministerio tremendamente bendecido, decía, prediquen temas aislados, el doctor Lloyd-Jones predicó, como les vuelvo a reiterar, por años, con un programa establecido. ¿Cuál fue más efectivo? Cada uno fue efectivo en su contexto. El Señor bendijo ambos ministerios. Hace unos días atrás estaba leyendo una encuesta de los mejores predicadores del siglo XX, y entre los primeros, lógicamente, ha estado el doctor Lloyd-Jones. Y uno dice, ¿cuál es más efectivo? El Señor quiere que cada uno tenga un tanto de libertad al hacer la tarea. Ahora, cualquier predicador que tiene que presentar la palabra del Señor a una audiencia, en forma repetida, reiterada, una vez por semana, dos veces por semana, tres veces por semana. Tiene que ser un estudiante disciplinado de la Biblia, como ya lo hemos dicho. Pero creo que el consejo que les quiero pasar es que debemos diversificar nuestros cultos. Lo dije en una de las clases anteriores. ¿Qué queremos decir? El día domingo, en la mayor parte de las iglesias, ustedes tienen a la congregación asistiendo en su gran mayoría. Casi siempre es el momento cuando el 80% de la iglesia se reúne, tal vez hasta el 90. Nunca vienen todos, viene una gran mayoría. Pero es cuando viene la mayor parte de la gente que habitualmente conforma la congregación local. Entonces, ese es el momento cuando también vienen los visitantes, las personas que están explorando la fe cristiana. Y entonces uno se tiene que hacer la pregunta, ¿qué tema voy a presentar? ¿Voy a predicar temas aislados? Está bien, si voy a hacer series, por lo que he aprendido en el pastorado, es que no conviene que sean series muy largas, no más de 8, 9, 10 temas. Porque las audiencias van cambiando tanto que la persona que comenzó la serie, es muy probable que nunca la termine si usted predica una serie de 40, 50 sermones. Por lo tanto, especialice los cultos. El día domingo predique para el corazón dolido. El día miércoles o viernes o cuando sea, tenga un culto en el cual usted puede predicar una serie como el Libro de Romanos y hacerlo expositivamente, de tal manera que la congregación se alimente con la palabra sólida. Haga una buena exposición bíblica. Por eso, es importante saber una vez más qué necesidades estamos tratando de satisfacer, cuáles son las características de nuestra audiencia. Ahora, aquí no termina todo, lógicamente. Relacionado íntimamente con todo esto que estamos hablando, si voy a predicar en series o si voy a predicar temas aislados, están diferentes tradiciones evangélicas. Si ustedes pertenecen a una iglesia litúrgica, van a encontrar que tienen un leccionario donde está estipulado para usted los sermones que tiene que predicar en los próximos tres años. En ese caso, si usted sigue eso, la tarea ya está hecha para usted. Pero inclusive, si pertenece a la tradición libre, de la cual yo, por ejemplo, vengo, usted y yo, tenemos domingos que no podemos obviar en el año y que requieren tener un tema específico. Por ejemplo, el primer domingo del año es una fecha significativa, no la podemos pasar por alto. Luego, dependiendo de cada país, viene Semana Santa. Es imposible no predicar de Semana Santa cuando llega la ocasión. Durante años, allí en el ministerio que el Señor nos dio en Vancouver, un mes antes comenzaba a tratar distintos aspectos que conducían a la gran celebración que recordábamos en ese fin de semana tan crucial para nuestra fe. Luego, aquí en Norteamérica, segundo domingo de mayo, es el Día de la Madre. Y ese día había que sacar los pañuelos en la iglesia porque era el Día de las Lágrimas, ustedes saben. Y es imposible no predicar del Día de la Madre. Dependiendo, tercer domingo de junio venía el Día del Padre. Y otro tema distinto. Según la tradición, uno puede hablar del Domingo de Pentecostés. Casi siempre, si Semana Santa estuvo en abril, 50 días más tarde, a mediados de junio, por ahí anda Pentecostés. Y dependiendo una vez más, usted puede hablar de octubre 31, el Día de la Reforma. O aproximándose al fin del año, viene diciembre y obviamente el gran tema es Navidad y todo lo que significa. Pero aparte de todo eso, ustedes saben que uno de los campos más fértiles para comunicar el mensaje son esos acontecimientos no planeados que ocurren. Un terremoto, una inundación, una catástrofe aérea. Cosas que de alguna manera sacuden a la audiencia de manera particular. Y ese es el momento para tratar esos temas que responden las preguntas que todos nos estamos haciendo. Por lo tanto, ¿qué texto va a elegir? Bueno, la audiencia y la ocasión determinan el texto. Si usted va a predicar una serie, asegúrese de que esa serie sea relevante y entonces en qué parte de la Biblia la vamos a fundamentar. Pero hay un segundo factor para elegir un texto y es lo próximo que les quiero compartir. Hay un segundo criterio de absoluta importancia en la elección de nuestro texto y eso es el tiempo que se nos ha asignado para que hablemos. Primera de Juan 5.16 es un versículo que para mí es muy interesante. Escuchen lo que dice. Si alguno viene a su hermano a cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Los teólogos han discutido muchísimo acerca de cuál es este pecado de muerte por el cual ni siquiera debemos pedir. Bueno, yo le voy a decir cuál es la revelación que yo tuve. Y es que no debemos pedir por el predicador que habla más largo de lo que le pidieron. ¿La cató? Espero que sí, que no se olvide. El hombre y la mujer que habla más del tiempo que le han pedido, que le han asignado, por lo general no vuelve a predicar. Si a usted le pidieron 15 minutos, no intente predicar el Salmo 119, no le va a alcanzar el tiempo. Tan obvio, y muchas veces no nos damos cuenta. ¿Se habrá visto gente patinar en el púlpito tratando de exponer Salmos como el 107, que solamente la lectura nos lleva 20 minutos, o intentar cubrir todo lo que implican las narrativas de los evangelios o de la vida de David? No. ¿Cuánto tiempo le han dado? Si le dieron 15 minutos, exponga un texto. Si le dieron 40 minutos, exponga un capítulo corto. El tercer criterio que les quiero presentar para la elección de un buen texto es la unidad de pensamiento. Por ejemplo, si usted elige el Salmo 23, no va a dejar para el próximo domingo el último versículo. Si escoge Jesús y Nicodemo, que ya lo mencionamos antes, no va a dejar para el próximo domingo Juan 3, 16. Lo que queremos decir es que debemos escoger un párrafo completo en sí mismo, que lo podamos presentar de tal modo que podamos mostrarle la verdad que queremos comunicar a la audiencia y luego desafiarlos a la acción, pero para poder hacer eso tenemos que tener una unidad de pensamiento completo. ¿Podemos predicar? Sí. El Salmo 139, uno de los más preciosos de la Escritura. Son cuatro estrofas. Predique las cuatro estrofas. Vamos a hablar de 1 Corintios 13. Básicamente tiene tres grandes divisiones. Podemos presentarlo en tres veces o en una vez. Cualquiera sea la forma, debemos hacerlo adecuadamente. Lucas 15. ¿Cuál vamos a presentar? ¿La parábola de la oveja perdida? ¿La parábola de la moneda perdida? ¿O la parábola del hijo perdido? ¿Vamos a presentar una sola de ellas o vamos a presentar las tres para respetar la unidad de pensamiento? Yo le recomendaría que presente las tres. Pero lógicamente ustedes se dan cuenta que al pensar en el tiempo que tenemos asignado, tenemos que hacer una elección de cuánto material presentamos en cada una de esas secciones y cómo concluimos. Por lo tanto, la elección del texto es crucial. Tenemos en cuenta la audiencia, tenemos en cuenta el tiempo que nos han asignado, tenemos en cuenta la unidad de pensamiento que tiene el párrafo bíblico. Y en cuarto lugar, quiero recomendarles que oremos pidiendo a Dios guía en cuanto a lo que vamos a compartir. Porque decimos las necesidades de la audiencia, pero tenemos al Señor que quiere que nosotros traigamos palabra fresca para su pueblo. Y es en esos momentos de oración cuando el Señor muchas veces nos muestra anticipadamente varios temas o un tema que a veces conviene interrumpir una serie si es que hemos escogido eso para presentar ese tema aislado. O otro criterio muy útil es que ustedes y yo en las charlas que tenemos con los miembros, con las personas que nos visitan, con aquellos que componen el rebaño, ellos muchas veces en esa interacción personal nos dan a entender cuáles son los problemas que están luchando, cuáles son las cosas que les están aquejando, cuáles son aquellas preocupaciones más grandes en el momento en que están viviendo. Y son estas pequeñas ventanitas que nos dejan ver lo que hay en sus corazones, las que si sabemos capitalizar pueden ser el canal para tocarles y presentarles la manera de Dios de manera relevante. Por lo tanto, nunca piense que si ha sido llamado a predicar la palabra del Señor, nunca va a tener material suficiente para predicar. Aquí hay material de sobra. Tenemos que aprender a hacerlo de la manera relevante. San Pablo nos recuerda que toda la escritura, toda, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para convencer, para corregir, para instruir en justicia. Esta es la razón por la cual predicamos. Esta es la razón por la cual comunicamos la palabra de Dios. Ciertamente, con tanta riqueza que Dios nos ha dejado en este libro maravilloso, no hay razón para predicar textos aburridos. Una de las series que estoy predicando en estos momentos, la he titulado Grandes Promesas de la Biblia. Es una serie de mensajes basados en las grandes promesas de la Biblia. Y son esos textos que ustedes y yo conocemos muy bien y que contienen verdades tan profundas, tan revolucionarias, que alteran el curso de nuestra existencia. Podemos predicar de biografías, podemos predicar de un libro, podemos predicar los proverbios, los salmos. La Biblia contiene material para entretenernos por años, primero nosotros, pero mucho más importante, para alimentar al rebaño de Dios, de manera que lleguen a ser lo que dice Pablo aquí. De manera que el hombre de Dios sea perfecto o completo, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando compartimos la palabra del Señor, el objetivo final es que aquellos que han sido confiados a nuestro cuidado alcancen todos los objetivos que Dios tiene para ellos. Y el medio de hacerlo es comunicar el mensaje. Ustedes y yo tenemos ese llamado. Hagámoslo. Comprendamos que es la tarea más difícil, pero al mismo tiempo la más gozosa. Por lo tanto, seamos estudiantes ávidos de la Biblia. Oremos pidiendo guía. Estudiemos nuestra audiencia. Mantengamos dentro de los límites del tiempo que nos han asignado. Respetemos la unidad de pensamiento. Y siempre nuestro ministerio será bendecido y útil para aquellos a quienes el Señor nos ha confiado. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en la próxima lección. Concluimos por hoy. Repase el material en sus notas y trabaje en el ejercicio para cimentar las ideas presentadas. Hasta la próxima. Gracias.